Música Bueno, en nombre de la Cámara de Industriales, en verdad nos sentimos muy complacidos de estar acá hoy aperturando este proyecto gracias a esa iniciativa de la empresa privada hoy, desde hace más de 10 años, este proyecto se viene desarrollando en 11 escuelas similares a estas en el municipio de Ibarra y Martí Cibeto esta es nuestra primera oportunidad para desarrollar un proyecto acá en el municipio Crespo, en Duaca gracias a nuestra empresa financiada Láctico Manuel, representada acá por Carlos Anzola y sus colaboradores en ese sentido, el llamado es a los padres, a los niños, a la escuela, para que aprovechen esta oportunidad realmente, no todos los días se abre una puerta como esta y aprovechen esta oportunidad, los padres principalmente no dejen de mirar a su examen, porque ellos son la razón de ser de este proyecto, en ese sentido hay que hacer un esfuerzo, en verdad, porque sabemos que nos pensamos casi todos los días, todo el día prácticamente en una escuela, pero es para el beneficio de ellos al final, acá podemos tener el próximo alcalde de Duaca o el próximo empresario de Duaca en ese sentido, o el gobernador o el presidente, al final, lo que los niños sueñan, eso puede desarrollarse, puede dar, la realidad que está por delante, que se llama futuro, es tan grande como los sueños de cada quien tiene, la invitación es a que procesen esos sueños, que trabajen esos sueños que junto a sus maestras, puedan cultivar, puedan ir trabajando, jugando, aprendiendo y hacer realidad esos sueños. El señor Carlos Alfonso. Muy buenas tardes a todos. Para mi es una gran emoción comenzar en todo acá en Duaca, yo quiero decirte que yo nací en Duaca, estudié como estos desde que empecé mi educación inicial hasta que me gradué de bachiller en Duaca, mi familia toda desde Duaca, y mi abuelo llegó de Tocuyo hace 96 años, fundó a la agropecuaria Don Manuel, de la cual proviene la empresa Lácte Don Manuel, que como afiliaba a la Cámara Industrial, pues ahora patrocina, digamos, esta bellísima tarea de formar a los niños de Crespo. Créanme, señores representantes, que van a estar en excelentes manos sus hijos. Créanme que el proyecto no lo estamos inventando hoy, el proyecto tiene muchos años caminando, y que son, ¿cuántos? 600, 800 niños que se están ganando. 600. 600 niños, a los cuales ya se atienden en el municipio de Uribarri, y de los cuales se ha obtenido una experiencia enorme en cuanto al seguimiento que hay que seguir, en cuanto a la formación que van a obtener. Quiero decirles, como conocieron las coordinadoras, en cuanto al seguimiento ya existen equipos de música, equipos deportivos, todo proveniente de la fundación que maneja, con muy buena ley, el señor Rodríguez de Patrán. Yo quería, además, reafirmar lo que dijo por acá Luis Marín, a lo mejor en este lote de niños tenemos al próximo presidente de Venezuela, a lo mejor tenemos a un médico, a un abogado, a muchos ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero que sepan que la palabra clave para el futuro de ustedes es emprender. ¿Quién de ustedes me puede decir qué quiere decir emprender? Más o menos. Emprender, cuando tú emprendes algo, ¿qué haces? Emprender quiere decir crear una actividad nueva, hacer algo nuevo. Vamos a suponer que ustedes de repente dicen, escucha, y nosotros conseguimos trompo en la escuela, vamos a construir una fábrica de trompo. Entonces ustedes están emprendiendo una empresa y se ponen a fabricarlo y lo ponen bien bonito de color y empiezan a vender, empiezan a crecer y a crecer y de repente tienen la fábrica de trompo más grande de Venezuela. Bueno, eso es emprender, comenzar a hacer algo para lograr un objetivo que es brindarle a la comunidad muchos productos de manera que todos se satisfagan con esos productos. Ustedes van a hacer los trompos y muchos niños en el estado van a jugar con esos trompos. ¿Ok? De esa palabra emprendimiento viene la palabra empresario. El empresario fue el que alguna vez emprendió para crear algo nuevo y producir de manera industrial un bien de consumo, quiere decir algo que nosotros consumimos todos los días, ya sea los productos dos manuelos, ya sea un refresco, ya sea una chuchería, o ya sea medio kilo de pollo, o cualquier cosa que consumamos, o una franela, o unos zapatos, o un Nintendo. ¿Entienden? Cualquier cosa de estas puede puede provenir de un emprendimiento. Por lo tanto, no se olviden niños, hay que emprender para llegar a ser empresario. Y eso es lo que tienen que tener en la cabeza. ¿Cómo? Como lo dijo la profesora, con constancia, con amor a Dios y con disciplina. ¿Ok? Si ustedes logran manejar esos conceptos, ustedes tendrán éxito garantizado. Y este proyecto precisamente lo que quiere es eso, ayudarlos a enfocar esa meta de formación integral, digamos, redundando en la formación que ya la misma escuela como institución le brilla. Es decir, afianzando conocimiento, digamos, manejando más las, digamos, bondades que tiene cada niño, si hay alguno que tiende más a ser deportista, o otro que tiende más a ser electrónico, porque ahora todo es electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que les deseo a todos es mucho éxito, mucha constancia, mucha disciplina. Y a los padres, que estén tranquilos, que esta formación va a ser de primera, que están en buenas manos. La fundación que maneja Henry Patrán es una fundación de primera. Yo creo que modelo nacional de emprendimiento empresarial, de responsabilidad social, de todas ellas, y que lo que quiere, al final, es la mejor formación de los niños del futuro de nuestra Venezuela. Los niños que merece Venezuela están aquí. Y van a ser mejor formados para ese mejor futuro. Gracias. Música Música Música